Hoy vitalidad Hoy vitalidad Come and let me love you Don't say no It's paradise Young and free together Don't say no Close your eyes If you like what you're seeking, then give me that rumba It's hot, but we'll always stay cold in the summer And everyone feels it from Chile to Cuba The rhythm, the moonlight taking us over Hoy vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Hoy vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Ven para mí, yo quiero go say Hoy vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Hoy vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Hoy vitalidad Vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Hoy vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Hoy vitalidad Ven para mí, yo quiero go say Hoy vitalidad Ven para mí, yo quiero go say 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 Hoy vitalidad Vitalidad Ven a mí, yo quiero vos Hoy vitalidad Hoy vitalidad Ven a mí, yo quiero vos Come and let me love you Don't say no It's paradise Young and free together Don't say no Close your eyes If you like what you're singing Then give me that roupa It's hot, but we'll always be cold in the summer And everyone feels it from Chile to Cuba The rhythm, the moonlight taking is over Hoy vitalidad Ven a mí, yo quiero vos Vitalidad Ven a mí, yo quiero vos Hoy vitalidad Ven a mí, yo quiero vos Vitalidad Ven a mí, yo quiero vos Come and let me love you Don't say no Don't say no It's paradise Young and free together Don't say no Close your eyes If you like what you're singing Then give me that rumba It's hot, but we'll always be cold in the summer And everyone feels it from Chile to Cuba The rhythm, the moonlight taking is over Hoy vitalidad Ven a mí, yo quiero vos Vitaliza, para mí lo quiero hacer Vitalita, vengame en el que no sé Soy Vitalita Vitalita, vengame en el que no sé Hoy Vitalita Hoy Vitalita, vengame en el que no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!